Equipan a la Dirección de Aguas del Municipio con un parque vehicular de 84 unidades con una inversión de 30 millones de pesos, para mejorar el servicio y generar ahorros en operación y en tiempo de atención. Agregar 84 vehículos que se han revisado para que Aguas del Municipio de Durango tenga no solamente vehículos con 0 kilómetros 2018, sino que tengamos un ahorro también en el combustible de 6 cilindros, muchos cambios a 4 cilindros, buscando siempre la economía pero también la eficiencia, de modo que vamos a informar bien de aquí de cuál es la inversión, vamos a estar bien equipados para este 2018, lo mismo vamos a hacer con la policía municipal, ya lo hicimos con todo el ayuntamiento, de modo que a principios de año ya tendremos renovado todo el parque vehicular de la administración pública municipal. A través de una licitación pública nacional se realizó el arrendamiento de los nuevos vehículos, que fueron entregados a la parte operativa de la dependencia, con la cual se pretende reducir la tensión de reportes en menos de 24 horas. Algunos de los vehículos que teníamos o actualmente estamos trabajando, los más nuevos son modelo 2010, pero 3 o 4, el grueso de los vehículos son modelo 2009 e incluso algunos camiones son modelo 93 y 2004. Entonces ya realmente la situación sí es complicada y esto nos va a ayudar mucho a trabajar y sobre todo a mejorar la eficiencia con la que realizamos el trabajo. Los reportes se atiendan en un plazo menor a 24 horas. Esto precisamente, este nuevo parque vehicular nos va a ayudar a seguir mejorando la eficiencia, a seguir atendiendo con la prontitud que merecen todos nuestros usuarios. Cantidad que tiende a crecer, lógicamente cantidad que está atendiendo a crecer. El director de AMD, Rodolfo Corrujedo, dio a conocer que esta inversión se realiza al detectar la fuga económica al reparar y rentar los vehículos con los que elabora el personal. Ya ahorita estábamos gastando más de 200 mil pesos en mantenimiento de los vehículos que teníamos, entonces pues estábamos prácticamente tirando ese dinero, además de rentas de volteo, estábamos rentando uno a veces dos camiones de volteo por mes, entonces en total pues si sumamos las rentas y los mantenimientos, pues bueno prácticamente el 25% de lo que se va a pagar ahora por vehículos nuevos, se estaba pagando el mantenimiento. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal. ¡Gracias!